La Universidad Tecnológica de Pereira fue sede del Consejo Nacional de Rectores ASCUN, que se cumplió el 20 y 21 de marzo del año 2019, evento al que asistieron 78 rectores y delegados de las universidades públicas y privadas de todo el país. Estoy muy contento de poder, aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira, poder participar de estos dos días de trabajo. Son dos días donde los rectores compartieron, en este caso, con la ministra el día de hoy. Ella explicó todo lo que es la política de Estado, la política de gobierno con referencia a todos los temas que tienen que ver con la educación superior, cómo se están enfocando, cuál es el papel del ministerio, tanto en la universidad pública como en la universidad privada, en la formación superior generalizada. La ministra hizo una exposición muy amplia que duró una hora sobre todos los aspectos, obviamente, que tienen que ver con las universidades y con la formación superior. Los líderes de la educación superior dialogaron acerca de diversos temas de actualidad y escucharon a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, quien planteó las iniciativas que tiene el Gobierno Nacional en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Un saludo a todos, estamos aquí en Pereira, en nuestra cumbre de rectores de universidades públicas y privadas, muy complacidos de ver los cambios, las mejoras en la Universidad Tecnológica de Pereira. Particularmente hoy se inauguran muchos espacios de bienestar que enaltecen lo público y el espacio para los distintos estudiantes, además del fortalecimiento de todas las áreas de educación. Y además de estar aquí en ASCUN discutiendo todos los ejes de Plan de Desarrollo y los temas que van a ser claves para la educación superior. Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria Trujillo, recibió la acreditación internacional EUR-ACE para siete programas académicos de pregrado y posgrado. La UTP se convierte en la primera universidad de Colombia en obtener esta certificación. Bueno, muy contenta de estar acá acompañando al doctor Luis Fernando Gaviria, su vicerectora, a los docentes, decanos, a todos los investigadores a recibir estas siete acreditaciones internacionales en los temas de ingeniería, de ciencias, en tantos campos del conocimiento que son necesarios para que los jóvenes de Rizaralda se sigan formando cada vez más en esta educación que nos permita un departamento con una mayor diversificación productiva, con una mayor competitividad, pero sobre todo con mejores posibilidades de impulsar emprendimientos, empresas nuevas que generen riqueza y que generen obviamente más empleos en Rizaralda. En el marco del Consejo Nacional de Rectores, ASCUN, la Universidad Tecnológica de Pereira, inauguró el Centro de Desarrollo Físico y las Piscinas, espacios que entran a completar el complejo deportivo de la institución. En total son alrededor de 12 mil millones de pos que estamos invirtiendo en estos dos grandes proyectos que hoy inaugura la ministra y el viceministro de Educación. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Tecnológica de Pereira, a cargo del maestro Leopoldo López González, ofreció un concierto de música colombiana adornado con un videomapping. Y estoy muy feliz de ver cómo crecen, cómo hay iniciativas nuevas, cómo se han logrado integrar a la región, cómo esta universidad ha sido el motor de desarrollo de la región y eso es muy importante para nosotros y siempre que vengo a Pereira estoy absolutamente feliz. Impresionante, la verdad que nos ha impactado. Cuando vemos las instalaciones, todo lo que están dando de servicio al bienestar de nueva infraestructura de la universidad, pues está realmente de impacto, es una universidad de primer nivel en todo el sistema colombiano y nos impacta y nos han recibido de una manera muy generosa y realmente nos sentimos muy bien. Este encuentro nacional de rectores de ASCUN acá en nuestra querida Universidad Tecnológica de Pereira nos ha permitido encontrarnos, tanto los rectores de las universidades públicas como los rectores de las universidades privadas, rectores de instituciones universitarias. El evento inicial con la ministra de Educación nos da luces para ver para dónde va en estos momentos la política educativa del país, para dónde están enfocando las baterías del gobierno para asignar recursos, para apoyar en la búsqueda de que la educación se convierta realmente en el motor de desarrollo del país. Luis Fernando, con Luis Fernando hemos hecho una amistad a lo largo de estos tiempos que hemos compartido fundamentalmente tanto en el ZUBE como en el Consejo Directivo de ASCUN y podemos decir que es un gran anfitrión, que creo que la Universidad Tecnológica de Pereira se merece un rector de esta talla porque lo hace quedar muy bien, porque siempre está en la búsqueda de mayores recursos para la universidad, pero lo que a nosotros nos interesa es que fundamentalmente es una persona que está pensando país y pensando en la educación superior colombiana. Los asistentes al Consejo Nacional de Rectores ASCUN disfrutaron de la Antología de la Zarzuela, presentada por la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Los rectores y delegados de las universidades públicas y privadas de Colombia disfrutaron del acto musical y reconocieron el talento de los artistas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Con éxito se cumplió el Consejo Nacional de Rectores ASCUN, el cual permitió a los rectores y delegados de las universidades de Colombia continuar con el fortalecimiento de la educación superior, así como posicionar a la Universidad Tecnológica de Pereira no solo como una de las instituciones más destacadas académicamente del país, sino también como un campus verde organizado y acogedor.